Entonces es una de mis estrategias que yo tengo siempre guardadita bajo la mano. Esta defensa súper encendida de... ¡Bien! ¡Bien! No, como te digo, nosotros somos un equipo que jugamos con amor. Primero respetamos al público y no venimos a relajarse con el show. El público se merece un buen espectáculo y la defensa es parte de nuestro éxito. Harold Sosa siempre nos vive predicando que es el que defiende el que gana. Y muestra de ello el partido de hoy. Es lo que nosotros ya... ¿Hay coronas invito este año para el tiro? Bueno, Cabulo me dijo a mí en la sartrería, el nítido, Dani y Mercedes, para los que no conocen como Cabulo. Que ya que estamos metidos en esto y hemos perdido uno, ya hay que tratar de llevarnos el invito. Entonces nosotros, tú sabes que nada está escrito, porque el equipo, estos equipos que están compitiendo con nosotros son muy buenos. Y pueden ganarle a uno, pero vamos a ver si hacemos el mayor esfuerzo para tratar de irnos a invito este año. Si Dios quiere, así lo permite. Que una motivación, un saludo para la gente de deportes y de situaciones que les da siempre la sintonía. No, que vengan al poli, que se den cita, que esto se está dando bueno. Es un ambiente sano, que van a disfrutar de un buen espectáculo. Los equipos están sumamente buenos y a pesar, a medida que vaya defendiéndose la serie, que se vayan hermitando, que van los mejores. Y más interesante se va a hacer el balonceto, que vengan a apoyar a Deportes Cubales. Muchísimas gracias a Marilito Sanzo, estrella del equipo de Retiro 25, que es parte sumamente importante de la victoria de este equipo. Señores, manténganse en sintonía con Deportes 107. Emilio Delgado, para todos ustedes. Y some, 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 some. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Yo, tal, no me, no, no, no. Para más, pregunta le que llaman a jugar. Sí, con mi niña. Fumme una foto, con la del periódico, con la Ly, con la Ly. Mira para allá. Mira este Ly, mira para la cámara. Y este Ly. Mira para la cámara. Gracias.